Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida? Vivir esta mentira que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que tú veas Mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida? Vivir esta mentira Vivir esta mentira Que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Ay, mi fin Que me hiciste pelearme con la vida Que me hiciste pelearme con la vida Y yo que te quedes Venir esta mentira Que me hiciste pelearme con la vida Cusanti Sé cómo ganarme los billetes, pero también sé cómo gastarlos Vivo los placeres de la vida, porque quiero y porque puedo, pa' que no me estén contando No es casualidad, tampoco suerte, voy pa' arriba y vengo desde abajo No es por presumir, pero enamoré, he probado mil amores, pa' que no me estén contando Mientras pueda voy a darme el gusto, y en los mejores lugares siempre me verán tomando De los tiempos malos no me asusto, porque con whisky caro y con un trago yo he brindado Mientras puedo yo pago la banda, que se note que ando alegre y que andamos celebrando Me gusta vivir en la parranda, de lo bueno y de lo malo, yo lo quiero conocer Pa' que no me estén contando No quiero que nadie me cuente nada, quiero vivir mi propia vida Déjenme en paz que yo sé lo que hago Dicen que me gustan los excesos, de verdad yo no le veo lo malo Siempre me amanece y me oscurece, en toditos los ambientes pa' que no me estén contando Mientras pueda voy a darme el gusto, y en los mejores lugares siempre me verán tomando De los tiempos malos no me asusto, porque con whisky caro y con un trago yo he brindado Mientras puedo yo pago la banda, que se note que ando alegre y que andamos celebrando Me gusta vivir en la parranda, de lo bueno y de lo malo, yo lo quiero conocer Pa' que no me estén contando Mientras pueda voy a darme el gusto, y en los mejores lugares siempre me verán tomando De los tiempos malos no me asusto, porque con whisky caro y con un trago yo he brindado Mientras puedo yo pago la banda, que se note que ando alegre y que andamos celebrando Me gusta vivir en la parranda, de lo bueno y de lo malo, yo lo quiero conocer Pa' que no me estén contando Pa' que no me estén contando Para volver a verte mujer, daría yo la vida Para volver a verte otra vez, al sentirme así Como en aquella tarde mujer, cuando tú me querías Cuando tú nunca pensabas que al fin, me moriría sin ti Si supieras lo que te he querido, en cada momento que yo estoy contigo Me voy consumiendo con cada latido de mi corazón Si tú supieras que te quise tanto, que te di mi vida Que te di mis noches, que te di mis días Y tú simplemente me dijiste adiós Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo juguete de tu colección Te embrujaste al verte, y tus ojos negros Le pusieron trampa a mi corazón Con pese del amor, con la lucha piedra Me encuentro de errores, nunca creceré Yo te había jugado, nunca fui Con el cielo nuevo, con el mismo pie A la barbie Ahí sí De un dinero Tráiganme la otra copa Es que quiero emborracharme Es que yo quiero acabarme A ver si puedo olvidar Esa pena Que me están matando el alma Porque era la condenada Que muy alegre y sueña Con otro bebiendo está Díganle A la vecina del blanco Que quiero su convivencia Que si ella no está ocupada Que me venga a acompañar Que no temas Que si me ves algo borracho Díganle que yo soy bacho Que solo estoy amargado Que solo quiero olvidar Porque me ven aquí Creen que soy feliz La apariencia engaña Porque me ven cantando Piensan que soy feliz Me duele hasta el alma Equivocación Es una vida Una equivocación Con dinero Con amigos Con amor Equivocación Porque la vida es así Nadie quiere a quien te quiere Quiere a quien no te quiere Y nadie te quiere a ti Vamos al swing Tengo una pena tan grande Dentro de mi corazón Por eso estoy en la bar Embriagado de licor Por eso estoy en la bar Embriagado de licor Si la vengo por ahí Díganle que estoy aquí Si la vengo por ahí Díganle que estoy aquí Díganle que estoy bebiendo Desde que ella se marchó Y si ella no vuelve pronto Ya mi vida se acabó Y si ella no vuelve pronto Ya mi vida se jodió Si la vengo por ahí Díganle que estoy aquí Si la vengo por ahí Díganle que estoy aquí Que sigas y te dejo Porque ya no aguanto más Recuerde todo mío Que no se me quede nada Si tú quieres me avisa Para ayudarte a empacar Que tú me tienes harto De tanto, tanto pelear Y tú sigues peleando Peleando, peleando Y tú sigues peleando Peleando, peleando Y todo se te lejos Y no lo siento a cuándo Y no lo siento a cuándo Tú crees que voy a dejar Que te vayas de mí Te equivocaste mujer No lo voy a permitir Tú no te atreves Tú no te atreves Tú no te atreves Porque me ama Tú no te atreves Tú no te atreves Tú no te atreves Porque me quieres Tú no te atreves Tú no te atreves Tú no te atreves Porque me ama Con qué cara llegas tú Decir que quieres regresar Que te perdones que al marcharte Todo te ha salido mal Que lo que querías perfecto Pronto se desvaneció Reconoces que fallaste Que nada te funcionó Lo lamento pero has llegado muy tarde Sufrí tanto desde el día en que te marchaste Rogué a Dios que te olvidara Para arrancarte de mí Lo he logrado, te he olvidado Y hoy te tengo que decir Por favor entiéndeme mi amor Por ti ya no va más Fue bastante el tiempo en que lloré Espero no quieras regresar Te arrepentiste pero es tarde Y te logré olvidar Para que puedas entender Otro amor ocupa tu lugar Y vuelve mi mambo Sandy el César Sandy el César De mi parte de mi amor De mi parte te agradezco El tiempo en que te conocí A pesar del sufrimiento Poco también fui feliz Pero cuando te alejaste Hasta me sentí morir Te encargaste de matar Lo poco que sentía por ti Lo lamento pero has llegado muy tarde Sufrí tanto desde el día en que te marchaste Fue difícil que lograra Superar ese dolor Te suplico que comprendas Que por ti no siento amor Por favor entiéndeme mi amor Por ti ya no va más Fue bastante el tiempo en que lloré Espero no quieras regresar Te arrepentiste pero es tarde Y te logré olvidar Para que puedas entender Otro amor ocupa tu lugar ¡Santi y mambo! Ven, marchaste Sufrí tanto y mires daño Que le has hecho al corazón Ven, alejaste Y ahora mira a quien yo quiero Tú bien sabes quien soy yo Ven, marchaste Sufrí tanto y mires daño Que le has hecho al corazón Ven, alejaste Y ahora mira a quien yo quiero Tú bien sabes quien soy yo ¡Santi y el César! ¡Santi y el César! ¡Santi y el César! ¡Santi y el César! Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar Hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No es algo bueno, no es algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida, a todos nos sorprende Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que truja mi alma Resintarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie escapa de eso, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Cuando duele vivir si nos falta alguien Cuando se nos van a ser queridos Santi, el senzato Ahora vengo con el baile de la maca Solo recuerdo que daron De los momentos que pasé contigo Solo recuerdo que daron De los momentos que pasé contigo Solo recuerdo que daron De los momentos que pasé contigo Solo recuerdo que daron De los momentos que pasé contigo También lo baila el doctor Rafael Jiménez ¡Salti! 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 Ay, si yo pudiera volver atrás, cambiar mis señas de identidad, borrar las huellas que me delatan, desvanecerme como el que escapa y llegar a ti como un hombre nuevo que no despierte viejos recelos, ay, si yo pudiera volver a ti para intentar hacerte feliz porque la vida me ha golpeado y otros fracasos me han madurado cuando está en falta lo que he perdido lo más hermoso que un día he tenido que se cierren mis ojos y miro a otro cuerpo que mi seda se llene si toco otra piel que se seque mi boca, si beso otra boca, si vuelvo a burlarme de ti que se queden mis ojos y flequen a otra que se pare mi pulso y no late por ti que se pudra mi senso y busca en la calle la pasión sincera que he encontrado en ti y sigue mi mambo tirando fuego tirando fuego Santi el sensato ahí resulta fácil pedir perdón cuando se expresa sin condición pero en mis ojos hay sentimiento el más profundo arrepentimiento después de hoy ya no habrá razones para pedirte que me perdones que se cierren mis ojos y miro a otro cuerpo que mi seda se llene si toco otra piel que se seque mi boca, si beso otra boca, si vuelvo a burlarme de ti que se queden mis ojos y flequen a otra que se pare mi pulso y no late por ti que se pudra mi senso y busca en la calle la pasión sincera que he encontrado en ti y sigue mi mambo tirando fuego tirando fuego Santi el sensato que se cierren mis ojos y miro a otro cuerpo que mi seda se llene si toco otra piel que se seque mi boca, si beso otra boca, si vuelvo a burlarme de ti y sigue mi mambo Rumba, 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 rumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba A la rumba llegaremos, a ver que están las mujeres Y si no están las queremos, en sus casas con sus caseres Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Y si volvemos a la rumba, allí ya están las mujeres Entonces verán ustedes, como bailando me zumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Candela, 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 candela Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Si la rumba se termina, al amanecer el día Y se muere la alegría, me quedo bebiendo fría Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Continuaremos en la rumba, esto no se acaba ahora Si no me interesa que zumba, bailando con su señora Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Saje El sensato Como lo baila Chino Méndez, aquí en el son de Queca Bolle Y donde chencha Ay, 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 ay Baila los soneros Dibuja, 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 dibuja Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Ay mira que sabrosa la rumba, que sigan, sigan la rumba Tu santi Trago a trago tantas veces yo la olvido Trago a trago te aparecen mis caminos Trago a trago corro cada amanecer Cada beso enamorado que perdí en esa mujer Trago a trago la mantengo en mi memoria Trago a trago la he sacado de mi historia Trago a trago y la oscura mi dolor Se renova la tristeza que dejó en mi corazón Pero no la odio como la de odiar Si con tanto arrojo y sinceridad yo la pude amar Nunca la odiaré aunque quiera olvido Atrás quedó la ayer que vivimos pero nunca el contenido No la odio y la olvido Aunque no tengas amor, trago a trago estás conmigo No la odio y la olvido Atrás quedó el amor pero nunca el contenido No la odio y la olvido Trago a trago la recuerdo, trago a trago la imagino No la odio y la olvido ¿Cómo podré olvidarla si tanto yo la he querido? Ay, 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 ay Y sigo en esto, eh Pero no la odio como la de odiar Si con tanto arrojo y sinceridad yo la pude amar Nunca la odiaré aunque quiera olvido Atrás quedó la ayer que vivimos pero nunca el contenido No la odio y la olvido Aunque no tengas amor, trago a trago estás conmigo No la odio y la olvido Atrás quedó el amor pero nunca el contenido No la odio y la olvido Trago a trago la recuerdo, trago a trago la imagino No la odio y la olvido ¿Cómo podré olvidarla si tanto yo la he querido? Ay, 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 ay No la odio y la olvido No puedo arrancarte de mí, mi amor Quisiera decirte esta noche Lo que siento Pero estás tan lejos Quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche Ay, 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 ay Yo no puedo arrancarte de mí, yo no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el dueño, me vuelve el aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, yo no puedo arrancarte de mí Mi mujer que cuento su voz tan grande y solo deseo pedir verte así, ahí esta noche Quisiera que volvieras esta noche con el viento Y vieras con tus ojos esta noche, ahí lo que siento No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Porque te llevo en mis pensamientos, no puedo arrancarte de mí Tú te has acabado en mi corazón, en mi alma y en mis sentimientos No puedo arrancarte de mí, tonto No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Y te digo Te digo el viento No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Tanti Ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste Perdido en las tinieblas, llorando por tu ausencia Por tu amor estuve a punto de perder la vida Y yo corté mis venas porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Y yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero ser tu amigo Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Discúlpame mi amor Pero es que ya no te quiero ver Ni en pintura Discúlpame, discúlpame Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero ser tu amigo Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Discúlpame, discúlpame Es que ya no siento ni calor ni frío contigo Echa pa' allá, me sigue Discúlpame, discúlpame 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 malo mejor de mí. Ahora te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti. ¿Cómo pudiste abandonarme si te da malo mejor de mí? Ahora te atreves a buscarme cuando ya no me queda amor por ti. Para ti, Nelson, donde quiera que sea. ¡Suscríbete al canal! Mi vecina se compró un pantalón en la tienda. Al no quedarle muy bien, pregunto quién se lo arregla. Al no quedarle muy bien, pregunto quién se lo arregla. Yo le dije a mi vecina, trágalo con mucho gusto. Yo le dije a mi vecina, con mucho gusto, que yo sí sé de medida, yo se lo ajusto. 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 Yo se lo ajusto el pantalón. Yo se lo ajusto. Yo se lo ajusto. Yo se lo ajusto. El que me he buscado yo, pero que tremendo lío, el que me he buscado yo El pantalón salió grande, vecina deja el disgusto El pantalón salió grande, vecina deja el disgusto Ven cállese para acá, que yo se lo ajusto Ven cállese para acá, que yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto, yo se lo ajusto El pantalón, yo se lo ajusto, yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto El pantalón, yo se lo ajusto Para que lo baile, Nicolás Fermín, Allí en Santiago, mi compadre Domingo, David Valdés o David Núñez, ahí, bueno, esto sí va bueno. Tirando fuego, tirando fuego. Yo se la justo, yo se la justo, yo se la justo, el pantalón. Yo se la justo, yo se la justo, yo se la justo, el pantalón. A la hija de María A la hija de Ramona A la hermana de José Mar A la hija de Antolín A la hermana de Rafael Lindo A la prima de Simón A la prima de Simón Que si le quedo muy grande Con la regla de pantalón Tu Santi Disculpame No sé lo que ha pasado conmigo Sé que fallé Sé que merezco castigo Tranquilízate No trates tan cruel mi destino Escúchame Perdona por favor Te lo pido Discúlpame Quizá tendré yo mil aventuras Pero jamás Te cambiaré yo por ninguna Sé que tu amor Es algo que yo no merezco Sé que fallé Una disculpa te debo Si comprendieras Si comprendieras cuánto te amo Extraño el sol cuando te fallo Porque eres luz en mi agonía Por ti mis noches no dormiría Te doy palabras de mi cariño De madrugada De madrugada te sueño a gritos Desesperado busco a mi lado Algún recuerdo que me acuerde a ti Discúlpame Quizá tendré yo mil aventuras Pero jamás Te cambiaré yo por ninguna Sé que tu amor Es algo que yo no merezco Sé que fallé Una disculpa te debo Si comprendieras cuánto te amo Extraño el sol cuando te fallo Porque eres luz en mi agonía Sin ti mis noches no dormiría Discúlpame mi amor Discúlpame Es que te amo Te amo Te amo Santi El sensato Cogiendo Cogiendo swing Si comprendieras cuánto te amo Extraño el sol cuando te fallo Porque eres luz en mi agonía Por ti mis noches no dormiría Te doy palabras de mi cariño De madrugada te sueño a gritos Desesperado busco a mi lado Algún recuerdo que me acerque a ti Y sigo en esto Robertico Bajo Pero que swing Aprende en mi cariño Aprende en mi cariño Aprende en mi cariño De madrugada te sueño Y sigo en mi cariño Doce Aprende en mi cariño Aprende en mi cariño La casa Ha Aprende en mi cariño Dicen que murió el pobre pirulo Dicen que murió el pobre pirulo Hay de los vecinos, es lo que yo escucho Hay de los vecinos, es lo que yo escucho El discurso pirulo, tanto que bailaba El discurso pirulo, tanto que bailaba Lo recordaremos, bailando bachata Lo recordaremos, bailando bachata Antonio y José, lo están lamentando Antonio y José, lo están lamentando Pero al mismo tiempo, ya lo están bailando Pero al mismo tiempo, ya lo están bailando La comida pirulo, lo estaba matando La comida pirulo, lo estaba matando Al ponerse a dieta, fue desmejorando Al ponerse a dieta, fue desmejorando Que pena tan grande, que causa disgusto Que pena tan grande, que causa disgusto Porque se nos fue, el discurso pirulo Porque se nos fue, el discurso pirulo Ay, 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 se murió pirulo Ay, 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 se lo fue pirulo Ay, 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 se lo vio pirulo Ay, 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 se lo fue pirulo Te dije que sigo en esto, eh Bueno, pirulo Usted está feo para la foto Pirulo Antonio y José, lo están lamentando Antonio y José, lo están lamentando Pero al mismo tiempo, ya lo están bailando Pero al mismo tiempo, ya lo están bailando La comida pirulo, lo estaban matando La comida pirulo, lo estaban matando Al ponerse a dieta, fue desmejorando Al ponerse a dieta, fue desmejorando Que pena tan grande, que causa disgusto Que pena tan grande, que causa disgusto Porque se nos fue, el discurso pirulo Porque se nos fue, el discurso pirulo Ay, 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 se murió pirulo Ay, 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 se nos fue pirulón Ay, 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 se murió pirulón Ay, 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 se nos fue pirulón Fíjate que sí Pero constante Él se siente Ay, pirulón No sea tan glotón Ay, 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 se murió pirulón Ay, 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 se nos fue pirulón Ay, 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 se murió pirulón Ay, 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 se nos fue pirulón Ay, 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 se murió pirulón Ay, 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 se nos fue pirulón Ay, 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 se murió pirulón Ay, 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 se nos fue pirulón Y vuelve mi mambo Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti Quería recordarte esta mañana De Vicenta en un sillón, tomándote un café Los niños correteaban por la casa Me pregunté, ¿será feliz? ¿En dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no, porque el amor Es solo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro Tú no lo olvidarías Me respondí que no, porque no es fácil Olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo No sé por qué cuando estoy solo Te recuerdo aún ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes me casé Ahora soy feliz Los niños correteando por la casa Pero ya ves, no sé por qué Hoy me acordé de ti Te quise imaginar Yo me he quedado solo Yo me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo No sé por qué cuando estoy solo No sé por qué cuando estoy solo No sé por qué cuando estoy solo Que cuando estoy solo te recuerdo aún ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes me casé, ahora soy feliz Los niños correteando por la casa Pero ya ves, no sé por qué Hoy me acordé de ti Y quise imaginarte enamorada Me respondí que no Porque el amor es solo flor de un día Me respondí que no Porque lo nuestro tú no lo olvidarías Me respondí que no Porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Yo me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo ¡Santimamos! ¡Swing de los barras! ¡Santim! Me voy a contar señores Lo bueno de mi país Me voy a contar señores Lo bueno de mi país Porque no existe malicia Todo está muy bien aquí Porque no existe malicia Todo está muy bien aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! Es el único país Que se puede vivir a gusto Es el único país Que se puede vivir a gusto Los políticos son serios Aquí no hay ningún corrupto Los políticos los roban Aquí no hay ningún corrupto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Santim! ¡El sensato! Aquí no hay un solo pobre Aquí se vive muy bien Aquí no hay un solo pobre Aquí se vive muy bien Todos tienen ropa buena Y alimento pa' comer Todos tienen ropa buena Y alimento pa' comer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Y, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno de ese país! Aquí no se va la luz Y hay agua todos los días Aquí no se va la luz Y hay agua todos los días La calle está limpiecita No hay ninguna basurita La calle está limpiecita, no hay ninguna basurita Ay, 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 que bueno está ese país Ay, 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 que bueno está ese país Ay, 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 que bueno está ese país Ay, 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 qué bueno está ese país ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Santi! ¡Qué sensato! ¡Santi! ¡Ay, ay, ay! Acostumbrado a no pedir que lo perdones Como quisieras estar allí y calmar tu soledad Solo imagina lo que podemos inventar en la noche ¿Qué pasaría si te olvidas de ese hombre? Él no te cuida, él no te toca Porque prefieres fugiarse en otra boca Solo imagina vivir los sueños como nunca habías vivido Ir descubriendo lo que nunca habías sentido Sentirte amada Volar sin alas Y no volverás de mujer Si no es conmigo ¡Santi el sensato! Solo imagina lo que podemos inventar en la noche ¿Qué pasaría si te olvidas de ese hombre? Él no te cuida Él no te toca Porque prefieres fugiarse en otra boca Solo imagina vivir los sueños como nunca habías vivido Ir descubriendo lo que nunca habías vivido Sentirte amada Volar sin alas Y no volverás de mujer Si no es conmigo Rafa de la Cruz Pero qué lindo suena ese requinto ¿Qué pasaría si te olvidas de ese hombre? ¡Santi! ¡Es sensato! A esa Le he querido yo a rabiar Le he querido yo a morir No puedes figurarte Como le he podido amar A esa Que ahora está como ya ves Destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas A sus ojos y a su piel A esa Que la ves ahí dando tumbos Con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa A esa Que se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y se la daría otra vez A esa A esa Enseñado yo a besar A sentir a ser mujer Pero ves que aventajada ¿Quién se lo va a suponer? 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 Y yo le yo te tema Mírala ahí, mírala ahí Santimambo A esa que la ves airando tu voz Con borrachos, con ilusos Hasta el alma la entregué A esa que se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y se la daría otra vez A esa, a esa El sensato Te dije que sigo en esto, eh Covertido Lavo Covertido Lavo Covertido Lavo